Hola y bienvenidos fans de LB Games, soy LB Toro y estamos aquí en Resident Evil 6, episodio 13. Se está haciendo largo ya, continuando donde lo dejamos en este episodio, comenzando la campaña de Jake, el cual tiene que ir a donar sangre y no le van a dar un bocata y entradas de cine, le van a dar 50 millones de dólares. Ojalá, ojalá la cruz roja en la puerta de la universidad viese tal ingente cantidad de... Pero no, pero no, no pasa. ¿Es la tuya o la suya? La suya. ¡Oh, y va! ¡No lo había visto! Dale una pastillita de hierba verde. Dale una pastillita de hierba verde. ¡Que conste que he avisado! ¡Esa una pastillita! ¿Se va a morir? O sea, ahora irán a un pueblo o algo, ¿no? Toma. ¿What? ¿También tiene una cepa el virus? ¿Qué narices? ¿Se puede saber qué diablos acaba de pasar? ¿Tiene también un virus C dentro? Una larga historia. Sé quizás tu sangre la que deberían usar para vacunas. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué? Me estoy perdiendo. Hay una historia que no... ¿Por qué? ¿Qué le pasa a su sangre? No entiendo. O sea... Es hija de... William Birkin, pero... ¡Wait! ¡No! William no llegó nunca a tocar a Sherry. No la... No la... No le metió un... Nunca le llegó a... A embarazar ni nada de eso. O sea, quería... En teoría, Birkin quería pillar a Sherry para reproducirse con ella. Que será el lore. Quería reproducirse con ella. Para lanzar un G más poderoso por la compatibilidad de sangre. Pero... Tenía toda tu información guardada. Pero más allá de eso, yo qué sé, chico. Hay que encontrarlos. En plena bendisca. Para hacer que jure la gota corta a cambio de la pasta. O sea, son 50 millones. No, pero no me cuadra. ¿Por qué Sherry le... No lo explicarán más adelante, imagino. Pero porque investigaron con Sherry. O sea que... Ah, hay un mapa. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hay mapa en este juego? ¿Ha habido mapa todo el... Todo el maldito juego y me acabo de enterar ahora? No puede ser. Un arma. No me lo... No me lo quiero... No me quiero creer que ha habido mapa todo este rato en el juego. No, no puede ser. No me hubiese dado cuenta. Uh, rico. No, pero en serio. Sigamos hablando de eso. ¿Por qué... ¿Por qué Sherry es mínimamente especial? Ah, ¿podemos saltar a lo mejor? ¿Me puedes subir? ¿No? No sé. No, no. Sigo pensando que no tiene sentido. Pero bueno. Tienes que describirlo, ¿sabes? Si nos metemos aquí no podrán perseguir. Ah, pensaba que era una caverna. Bueno, bueno, bueno. Sí, claro. No entiendo el aura que intenta transmitir con esta música y este... No sé. Todo bien, Jake. Supongo que el mapa simplemente está en esta parte porque si no te mueres. No. Me estoy alejando de todas las llaves. No, 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 no. ¡Ah! ¡Uy! Difícil de conducir, ¿eh? Algo difícil de conducir. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Sube! Bueno, pues no subas. ¡Oh! ¡Se me ha caído! ¡Dame! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Ah! Vale, vale. No. En fin. No era por aquí. Ah, pero sí que había un puente. ¿Todo bien, Jake? Confío en que sí. ¡Oh! ¡No te había visto! Buen intento. Parecen los cuervos del Dark Souls con una mezcla de Bloodborne que no mola nada. No puedo cortar el puente. ¿Cómo es el Dark Souls? Todo se reduce a Dark Souls. ¿Hay algún tipo de contador de hipotermia o algo que no pueda sobrepasar o...? Nada, eso importa mucho. ¡Ay! Sí, tenéis una suerte increíble. ¡Ah! No, 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 no. Sí, pero aquella como llego. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Soltame! No es que me pueda caer por aquí ni nada. ¡Uy, ahora aguantan más! Mmm... ¡Au! ¡Honim! ¡Ah! ¡Honim! 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 Aquí hay aquí una Un jabalambre o algo No se puede bajar Tirolina o algo así Toma Ahí parece haber algo, ¿no? O sea, por ahí bajas ahí, pero No puedes llegar ahí ni nada Porque claro, como que me queda hasta ahí O sea, hasta ahí no puedo llegar Ay A lo mejor sí, no lo sé Si reviento eso hay una avalancha o algo Pues nada, vamos corriendo Espero que no vuelva a pasar Lo que acaba de ocurrir Me era bastante infeliz Me gustaba cuando había motos de nieve Es todo lo que quise de un residente Había motos de nieve Por favor, no me quiero caer al vacío Sin motivo aparente Gracias ¿No puedo bajar por aquí? Me 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 apareí invisible Estoy pasando de los bichos Porque tampoco Hay mucha necesidad De De ocuparse esta gente De verdad Sí, bueno Hay muchos Pero da igual Oh, no Es mucha munición perdida Permiso Eh, sí, que resbalo Toma, Toguan Vale, pero esta Esta es que ya la habíamos visto antes No sé cómo llegar Ah, vale Por ahí No sé Hay que hacer este salto Tiene pinta Necesito a Jake Ah, bueno Que tienen Jake No te necesito Como ahora me mandes para arriba No fastidies Era arriba Este era el primero que había que pillar Hasta luego Ah Oh Bueno, pues nada A volver Uh Una escalera ¿Dónde lleva esto? ¿Algún atajo? Permiso Ah, pues sí Sí que parece un atajo Un atajete O no No lo sé Sí, sí que parece O no No lo sé Ah ¿Hay algo aquí? No he subido para nada Ah, no hay nada más Llevas hasta arriba Y salga Maravilloso Au Pues nada, tío Me voy No, no Que me voy Que no me cuentes Que no me No, no, no Ya no me interesa Que no me cuentes historias Que no me interesa Que no es por aquí Me has mentido Me da vuelta Más tonta Que he tenido que dar Joder Chaval Sí, hombre Lo ocultaba ¿Y qué más? Ah, pero ¿Por dónde es? Es que no lo sé Ah, si era por arriba Hay que Por donde hemos ido Antes Dejarnos de inventar cosas Sí, por aquí Por donde la Por donde la subidita está No Corre Cherry ¿Hay algo ahí? Ah, coño ¿Lo podemos pillar en la megamoto? O sea, la escapadora Para pasar Hombre, para cruzar el puente es difícil Ah, menuda vuelta Me han hecho dar, tío Por no pillarlo a tiempo Es que soy malísimo Pillando los órdenes de las cosas Soy muy malo escogiendo Por eso me aclaro Antes de enjabonarme Muy bien hecho, Sherry Eso era exactamente Lo que yo quería que hicieses Espero que la gana Sea donde yo creo que es No 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 era aquí arriba Me estás tomando el pelo No era esto Pensaba que era aquí ¿Y dónde repollas está eso? No me lo puedo creer, tío Ah, me toca volver No puede ser ¿Cómo se llega ahí? No sé si es un mapa grande o algo Que no sea esta cosa Que no sea esta cosa que da tanto asco O sea, por favor ¡Qué horror! ¡Oh, que tengo que volver! ¡Aspers! Que no sé dónde es ¡Oh, por Dios! Me quiero morir Pero muy fuerte ¿Cuántas? Dios Lo he hecho tres veces Como luego no sé Por dónde estoy yendo ahora Ah, porque tuve que tirar las motos de nieve No tengo perdón de Dios Las he tirado las dos al barranco Resbalado o algo Serri, hija Yo qué sé ¿Cómo es? ¿Para resbalar? Ahora sí Ahora ¡Yupi! ¡Oye! O sea, sí que era por aquí ¡No! No puede ser No lo entiendo ¿Dónde es? No lo entiendo ¿Qué hay ahí? Es un mini puente Pero por aquí no hay nada No te puedes subir aquí ni nada ¿Puede ser menos aclaratorio todo esto? O sea, siquiera por aquí No hay otra forma ¿Cómo si no? Pero ¿y aquí qué? No me lo puedo creer ¿Me estás hablando en serio? ¿Un agujero debajo de una roca en la nieve? Algo muy fácil de ver Sí, sí, sí Me he dejado 80.000 objetos, por cierto Hombre, algo muy fácil Muy fácil de ver Muy fácil de prever De saber que esa cosa está ahí Increíble Bien, Capcom no... ¿Eh? No escatiman En aclaraciones Te tomé por el culo ¿Pero dónde está eso? Si es que cada vez estoy más lejos Qué guay Ni ven de nieve Que te vayas a tu casa Hombre, ya de una vez Pesado el pájaro, ostia No es pesado a peón Hombre, ya otro No es pesado, no No es cansino Pero bueno Esto es increíble Esto es que no es por aquí Por favor Yo solo quiero llegar A donde se supone Que tengo que ir No, no estoy pidiendo mucho Dios Esto es más incomprensible Es como jugar The Witcher sin mapa Pero esta no es la cabaña, ¿verdad? Esto es la torre Porque hay 80.000 puertas O sea, 80.000 caminos Dios Me ha costado También está bien el momento de Me voy a cagar, hombre Uy, espérate Que tengo que llegar Jake ¿A cuánto estás? Está a 8 metros Increíble aventura Para llegar a la cabaña Ah Tofu, maniek Iré a por ayuda El lugar de reunión No puede estar ¡Espera! ¡Oh no! Nieve Nuestro mayor enemigo Esta tensión sexual Se repite el resto De la partida ¿No? Me acuerdo en su momento De ver un vídeo De que hay un mod Para desnudar a Sherry Lo cual está muy feo Chicos No lo hagáis Ah, mira Lo va a explicar Mi padre era científico Estaba trabajando En las Bows Cuando me vi Expuesta al virus Por suerte Me administraron La vacuna A tiempo Pero el virus Mutó Y se adaptó Y desde entonces Forma parte De mí ¿Qué le pasó A tu padre? Su investigación Lo mató Cuando murió Su cuerpo Había mutado Tanto Que era Irreconocible Perdona No quería No pasa nada Además No me fui Con las manos vacías Es verdad Tienes Superpoderes No lo decía Por eso Las personas Que me salvaron Leon y Claire Son los mejores amigos Que he tenido Ah, what that shit Tengo ganas De volver De jugar Al Al Dos Supongo Que Solo Estaré Intentando Quedar A su Altura No rendirme Nunca Para cuando estén Estos vídeos Seguramente Ya haya hecho El directo De la De la otra serie ¿En qué momento Fuiste expuesta A ningún virus Hablando de dificultades Serre nunca se infectó Con nada No Es que no me suena Tío Jir Jir Si Jir Lleva el virus Inside Pero Oh no En serio Vamos a tener Un momento Cabaña Si es un momento Cabaña Es una cabaña De mierda Nada Espera Vamos a hacerlo Bien Jolín Pero Donde Junta Serri Tiene huevillos Oh ¿Eso es un parry? Lo he hecho sin querer Ah Vámonos Sí hombre Sí hombre V Hostia Vale Iba a decir Tengo que hacerlo En En O sea Con la cámara Apuntando Hace mi Lo voy a dar La reta El rato Porque parece que hay cosas El de arriba La primera mención Adiós Yo no te odio Ay Qué bonito Qué bonito Y qué estúpido Suena esto Aparece el Yeti El Yeti De Windows Un montón Adiós Hace poco Volvió a ver Un post De ese juego Tenía como historia O así O sea Me refiero El juego De cómo lo habían hecho Tenía cierta historia No os acordaréis Algunos seréis muy jóvenes Existía un juego En los antiguos windows Muy antiguos Que venía como preinstalado Así O sea Era un Ah vale Perfecto No estaba ni atento A que No pensaba que eso Iba a matarme Que venía como preinstalado Y tal Ojo Y nos matamos En el que era una colina Tú ibas colina abajo Y en teoría sacabas puntos Conforme pasabas No sé Era un Un esquiador Que iba a colina abajo Tenía que evitar los obstáculos Y entonces De pronto De la nada Parecía un yeti Te comía Luego explicaban Que el yeti Era porque No podían permitir Cargar tanto mapa O algo así No sé qué Pero le podías esquivar Al yeti Mejor seguimos a jay Que jay sabe por dónde es O sea Podías esquivarle en realidad Pero era como muy difícil Y al final Venía todo el rato Cómo le gusta Los momentos de conducción Oye Le estoy andando a la R Todo el rato Es imposible Pillar algunas cosas Jolín chaval Supongo que El juego no esperará Que haga Drifts y esas cosas Conseguida ya iba bien ¿No? Ostras Me moría ya ¿Qué? Me he caído Creo que me he caído Porque he ido un poco Hacia la derecha Me he caído Estaba en el lado Un poco hacia Estaba He echado un poco Hacia la derecha Y no Directamente hacia Dios Qué partes más horribles Jolín ahí Me vuelvo a morir Ah vale Vale Bueno Me hemos dado Cierto tiempo Para pensar Que la del anterior Episodio Junín Currí Ay ¿Estás bien? Sí, sí No te preocupes por mí Soy robusto como un cancro Bien No me preocupo Vamos ¿En serio? ¿Qué profundidad? Tendrá estamina Tenemos que Vale, no sé Tenemos que preocuparnos De verdad No hacer ruido Ah, vale 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 con dos botones Vaya hombre Eh, pero está dormido Está parado ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor Completísimamente Random Que ha entrado En este sitio Completísimamente Al azar ¿Puede alguien Explicarme Quién es ese pavo? Santo Dios ¿Cómo podemos Matar a esa cosa? Creo que está Usando esos Bichos Para las Ten cuidado ¿Qué está usando Esos ¿Qué? ¿No los puedo matar A los bichos? Supongo que nos oye ¿No? Si lo matas Si matas Al insecto No cuenta Jake Deberías Deberías Esconderte Opino Si no viene Por aquí ¿Por detrás? Ah, pues sí Y no se da cuenta Él De que De que Mata al bicho Oh Pues un sigilo Patillero Patillero ¿Eh? Un poco como el de la Chica esta Del reciente Revitations 2 Pero no puedes pegar Un tiro entonces A la A la mosca No vale Vamos a entender Que no ¿Vale? Pero es que No es sigilo Ninguno Es que no te pegue La luz esa Ahí está Luego vas Y la revientas Para hacer estas cosas No las hagas Tío Para hacer estas Y de mal Creo que nunca O sea En este juego Te dan como Demasiadas Cosas de estas De puntos de experiencia Pero luego Es que no puedes comprar Nada No vale para nada Las habilidades Estas ¿En serio? Dios Este tipo No pierde tiempo ¿En serio? ¿Nos ha oído? No nos ve Estamos muy escondidos Y estáis Y estáis hablando A voz de grito Pero por favor ¿Qué está pasando aquí? Tío Dios Desde luego Para las malas Para la mal Para mal El virus C Es el más versátil Que haya Si le veo un tiro Va a salir ¿No? No sé Ya veo Ya Ah Me doy a esconder Rollo Oh Estoy lleno de basura Que me ve Que me ve Que me ve Que me ha visto Ah Yo que iba a saber Que Ya me puedes dejar Ya me he enterado Mira ya me hice Sherry Bueno Ha estado bien Pero no le podemos Pegar tiros A los bichos O Puedes pegarle un tiro Y esconderte Bien Como evidentemente No ha ocurrido Vaya Más basurilla De esta Oh Esto para qué Para ver el patrón Podría tirar una granada De estas cegadoras A ver si los reviento Uah Es que soy una burrada No Si hay que acercarse Por detrás Es que no O sea Incluso te digo Más También te digo Si hubiesen hecho Que no pudieses matarlos Lo entendería también Pero que simplemente Te agir por detrás Tampoco es un problema Vienes y haces Vaya Que viene Te he echado un poco Para atrás Porque total No te ve No es físicamente Que te esté viendo Solamente es donde ilumina Ese solo llega hasta ahí Más o menos Y afuera Tanto laberinto ¿Para qué? Si es que es lo que hay que hacer Porque si no No puedes pasar Oh Dita sea Espera Que liadita Vale, vale, vale Digo Jolín Por la diferencia Porque iba alguien A querer llegar aquí Sin matar a los bichos Oh Será Que perrazo Te lo enseñan ahí Para que te lo sufras Tío, yo que sé Mierda Corre No, que sí, que sí Voy por delante de ti No puedo morir Vale Oh Eh Ah, ah, ah De verdad Pero que asco da esto Pero es que no No podía ni ver la escalera De verdad Bendita desgracia Oh Vaya Claro Espera Falta la tarjeta Que tenía el cadáver En la mano ¿Por qué? ¿Por qué está ahí parado? ¡Nani! ¿Cuántos hay? Hay más de uno A ver Si me dices de pronto Hay más de un Ustanak de estos Oye, pues te lo compraría ¿Pero cuántos hay? Hay solo uno Porque este hombre ¿Cómo ha llegado hasta ahí Completamente inmóvil Y ciego? O sea ¿Nos puede ver o no nos puede ver? Es que ahora me la dices claras Yo es que entiendo Que nos puede ver Ah, lo está distrayendo ¿En serio? Ah, vale Que hay que sacar la de la mano Vale Vamos a suponer Que él sigue siendo Más rápido que yo No me ha visto No, no me ha visto No, no me ha visto Que no, que no, que no Bueno No sabía Cómo puedo llegar Si no Si ya no puedo hacer El mismo camino Que caminó muy despacio Ay, que hay armas aquí Ah, pues son bombas Pues te las voy a quitar ¿Cómo te quedas, Jake? Me hace una gracia tremenda Que sea ciego Sin motivo Detrás de mí Lo sé Ah, Jake tiene bombas Aún así Tiene que tenerlas Dale Pero es que Ah, vale Sí que puedo volver Que hay una escalera ahí Ah Vale También te digo que creo Creo firmemente Que Jake ha ido corriendo A Lustanak Porque está programado Para que no puedas pasar Por ahí corriendo Por el hielo No No porque realmente Estuviese cerca De De él ¿Que va a hacer ruido Esto ahora o qué? Estábamos al lado Tío Jake Ahora te giras Y está otra vez ahí En otra sala distinta De nuevo Se ha posicionado Ahora ha colocado Sus bichos 100% ineficientes Es más O sea Tiene mejor vista A él Que poniendo 80 bichos No tiene ningún sentido Pero tiene que inventarse Un sigilo de mierda Porque Claro Si este juego No es todo Oh Que bien hicieron Con el 7 Volviendo al Al survival horror Esto había dejado De gustarle a todo el mundo ¿En serio? Tenemos que Me tengo que preocupar yo De De pasarlo mal Con esto Con la puertecita No es que la cerréis con Está entrando Rápido Jake ¿Rápido qué? ¿Qué estoy haciendo yo? Me encanta que me ayuda También eh Jake Te digo Pero bueno ¿Qué haces Jake? ¿A quién le disparas? Ojo Existen máquinas Con esa Con formación O sea ¿Qué utilidad Le puedes dar a eso? Oh Se me ocurre Cero utilidad Para una máquina Con esa Con esa configuración What is this? Es esta guerra De parries No he fallado Mira el barazo Lo tiene esto Pao Que no Que no Que no Que no Por simple Masa Ah Es espacio Vale 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 Yo voy a hacer hasta el final Y ares espacio En vez de Solo para liártela Te cambia la tecla No soy un genio No soy un genio No soy un genio de la biogenética Pero creo que debería estar muerto Obviamente no lo está Evidentemente no está muerto Pero O sea Le has destruido Todo lo que se supone Que es su No sé No sé Da igual No está muerto Dejémoslo ahí O no No lo sé ¿Tú qué sabes? Podría no serlo A lo mejor es otra cueva Con otro ustanak En el nuevo canon de Resident Evil 2 Solo hay un tyrant Pero en el canon anterior Hay como varios Pues el Resident Evil Survivor Era canon Ahora es que no Les da igual a ellos también Estáis parados En mitad de Hasta luego Estáis muertos los dos Mola porque ha perdido la máscara Que le hayan Triturado el El abdomen Solo le ha hecho perder la máscara Matando No lo queréis muerto No estaba igual ¿Sabes? Esas inyecciones energéticas tuyas Son la leche Así que Eres Wesker Junior ¿Wesker? Te equivocas Albert Wesker Era un auténtico imbécil Un necio Que intentó destruir el mundo También era No era ni imbécil Ni necio La verdad ¿Qué? Ah, te enteras Ah, vale O sea que te enteras ahora De una sangre Muy especial Vale, o sea Realmente no lo sabía No sabía nada Sobre Wesker Te ha destrozado La cabeza No, no tienes cabeza ya ¿Cuánto llevo de tiempo? 25 minutos Ah Demasiado corto Voy a seguir Hubiese tardado muchísimo menos Si no hubiese sido Un canelo Y hubiese Pero bueno, da igual ¿Puedo comprar algo? Vaya Sorpresa No Me cuesta demasiado Bueno, pues nada Oh Dios Santo bendito Bueno Que Seis meses más tarde Habéis estado seis meses Atrapados Nos han matado Pero cuánto dinero Tiene Mi Hombrela Y por qué Tanto Disparad No pueden Supongo Lo tienen Prohibido Ah, me tocaba Jugar con Jake Ah, no De pronto Soy Sherry En otro lado Del edificio Mean Guay What the fuck Mendeja Musiquita y cosas Uh Espera Se ha movido la teta Como Tenía que hacer algo Ah, pues no Que guay Pues yo soy O sea, era una Bueno, supongo que si Vas a Ian Muller Tienes la parte guay Que es Luchar y hacer Todas las cosas chulas Pero como he cogido A Sherry Y la música Estaba conectada La red principal De energía Pero porque a ti Te tenían de Prisionera de lujo Usando un móvil A todos Hombre, no sé yo Ajá ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Estamos en Estamos en China Estamos en China ¿Por qué en inglés? Me ha dicho algo De cargar cosas Uy, hola Oh, que viene Ah Oye ¿Cómo va a cambiar El software? No, no, no Mira Se ha quedado sin camiseta Para acá Ah, es que No ayuda a nada Uh, eso es un parry Eh, había una pistola ahí ¿Qué haces? No se quieren más Tontos los dos En teoría están muertos Vámonos aquí Oh Perfecto No me verán nunca Vaya, me ha visto Oh, no Verdaderamente toda esta parte Estaba hecha Para que la hicieses con Chicos, yo no lo que sé No lo sé, ¿sabes? Con sigilo Ya está Es un grandote Hombre Ah Ah, hay que esperar Que uno de ellos la ponga Ah, mátame Ya me da igual Mátame, mátame Oh Sí, mátame, mátame Me da igual No me matará, ¿no? A ver, sí O sea, hay que hacerlo en mega Sigilo O sea, entiendo que la idea Conforme me he puesto ahí en el En el sitio este He imaginado que la idea es que Uno de ellos ponga la contraseña Entiendo que la idea es que no me vean O sea, hay que jugar su juego de sigilo Aunque no me guste No sé dónde estoy yendo Oh, una salida Es que hay dos Se van a volver a cruzar Como los cadáveres desaparecen Fuck No lo he visto No me ha visto No me ha visto Se olvida, se olvida Se olvida Que no, que no, que no Olvídate, olvídate Que no, que no, que no Que no me has visto Entrar, que no me has visto Entrar Que no lo sabes, que no Que no me has visto Hazte caso que no Que no, que no me has visto ¿Quién se cansa antes? Tiene que venir otro, ¿no? Si o no, me pueden A ver, sí Digo, si o no, me pueden abrir la puerta Lo bueno es que como los cadáveres desaparecen Venga, va Ponme la contraseña Desde luego Uno de los Uno de los mayores problemas del virus Es el terrible asma Que te da Venga, va A ver Oh, no lo veo Ah, bueno Caos, cosa rara Y Y la cosa esa Ha entrado otro Van a ir entrando uno a uno Se ha estantado todo el rato Ah, ese es Jake ¿Puedo hacer algo? ¿Desactivar la torreta o algo de eso? ¿Pero era ese Jake o no era Jake? Que suerte Espero que haya sido Jake Si, yo también Pero no puede pasar ahora, ¿no? Ah, pues si A ver, esta no la sé Mientras no toque el láser Todo va bien Esto parece un spawner De ahí parece que saldría gente ¿La misma? ¿Está en algún lado de la sala? No parece No sé, va a probar con la misma Ah, pues si Vale Parece que se ríe Por estas puertas puede pasar Y ahí no Porque ahí no conoce la contraseña O no Dime que no es un bug ¿Por dónde he entrado? No hay fastidia ¿Es un bug? Ah, vale Es que hay que estar al otro lado Pero bueno, entraba Ah, lol Jake Pups Que bien vuestra ropa Es obvio Bueno, supongo Por el Jake Los ojos Jake Es una niña Que vivimos en Raccoon City No puedes mirar Solo sé que estoy harto De ser un conejillo De indias Chico, en seis meses Te habrán hecho de todo De todo Decían algo Sobre utilizar mis anticuerpos Para mejorar el virus Oh, no ¿Qué más han dicho? Te suena de algún tal Seis meses Reteniendo información ¿Qué? Seis meses cautivo Te cambian la personalidad No te dejan igual Y mucho Y mucho Creo que poseía un anticuerpo Que podía plantar cara A cualquier virus Parece ser Que Abusó De este don Dio por sentadas Demasiadas cosas Y acabó convirtiéndose En un monstruo Y yo que pensaba Que mi padre No era más que un aprovechado Que nos abandonó Pero no, no, no En realidad Era un monstruo de mente Que por poco Se carga el mundo ¿Por qué te molesta? Los actos de tu padre No tienen nada que ver contigo Ya, pero su sangre sí Por eso mismo Estamos aquí Venga ya ¿De verdad piensas Que la locura No es hereditaria? Que ninguna de las características De mi padre Ha pasado a mí De alguna manera Tú mejor que nadie Deberías saberlo Solo digo que El hombre que soy Las cosas que he hecho Por lo menos ahora Todo tiene un poco más de sentido Va Culpar a tus padres De la persona que eres Es una falacia Lo sabe todo el mundo Ya eso Puedes culpar a tu padre Todo lo que quieras Creo que llevamos una hora Y veinte o así Ahora Que cuando termine Esta cinemática La dejamos Se enfada Por algún motivo Porque vuestros padres Eran monstruos Ah bueno Que es verdad No lo acordaba El padre Ese eres también Un monstruo Poco vuestros padres Unos capullines En su momento Lo dejamos justo aquí Pero como voy a grabar otro Puedo dejar de grabar Y darle automáticamente A volver a grabar Debo avisar a mis superiores De que estoy bien Si Antes buscaré Como contactar con ellos Seis meses Es mucho mes Ala Lo dejamos aquí Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Adiós